muy bien chicos vamos a hacer este ejercicio también de dinerito que trabaja todo lo que es intereses y esa parte dice juan se compra una bicicleta en las rebajas a juan le hacen un descuento del 30% sobre el precio original y va a pagar por la bicicleta 560 dólares estadounidenses en la parte a dice que calculemos cuál era el precio original de la bicicleta ok entonces aquí lo que vamos a hacer es una relación él pagó 560 dólares por un 70% que vale la bicicleta porque 70% porque si le hicieron un descuento del 30% la bicicleta quedó valiendo un 70% del 100% entonces del 100% que tiene que es lo que vale ese es el precio original de la relación que vamos a sacar el precio original es el 100% como 560 el 70% valor de la bicicleta y esto es una relación que la vamos a resolver por regla de tres multiplicando que sería entonces lo que haríamos aquí x por el 70% es lo mismo que tener 560 por 100% entonces el valor total de la bicicleta que es x andamos buscando es 560 por 100 entre 70 y pues esto me va a dar un resultado nos vamos a multiplicar 560 por 100 y a dividirlo con 70 en este caso tendríamos 800 800 dólares es lo que le costaba a juan originalmente la bicicleta antes de que le hicieran la rebaja en este caso dice que para poder comprarse la bicicleta juan fue y pidió un prestar de 560 dólares estadounidense que era lo que tenía que pagar porque no tenía el dinero para pagarlo y durante seis meses se le iban a prestar con un tipo de interés anual del 75 por ciento que estaba compuesto mensualmente que juan cree que la cantidad total que tendrá que pagar será menor que el precio original de la bicicleta vamos a ver si es cierto que es menor que lo que le costaba la bicicleta para lo que va a pagar en el en el presupuesto dice calcule la diferencia entre el precio original y la cantidad total que acabará pagando ya sabemos que la cantidad que pagó originalmente por la bicicleta en 800 dólares entonces vamos a ver cuánto pagaba en el préstamo donde vamos a ir a la calculadora a finanzas a la aplicación finanzas tm solver y por seis meses a un interés del 75 por ciento él pidió prestado 560 dólares ok el pmt no lo tocamos el future value lo que vamos a buscar y aquí es donde tenemos que tener cuidado eso como es mensualmente se capitaliza por año en 12 periodos en 12 años en 12 meses perdón entonces vamos a al future value alfa en te y dice que vamos a pagar ochocientos cinco punto sesenta y ocho ve que me salió negativo eso fue porque en realidad el valor presente que fue que pidió prestado me le hizo falta el negativo verdad pero si nosotros lo interpretamos no hay problema si volvemos a bajar al dicho value y ponemos alfa enter otra vez que lo resuelva nos da el ochocientos cinco punto sesenta y ocho ok en ver el paga por el préstamo ochocientos cinco punto sesenta y ocho entonces cuál es la diferencia entre el precio original de la bicicleta y la cantidad total que pagó por el préstamo bueno entonces solamente nos queda restar ochocientos cinco punto sesenta y ocho con ochocientos que nos daría cinco punto sesenta y ocho dólares de más termino pagando por ese préstamo y ya tiene su bicicleta nueva y así terminamos el ejercicio y ya está y ya está y ya está